ahí está no si mira dailyware o franco como están ahí empezamos a conectarnos y de los que están enterados que están acá pues este es el último día de 777 de mi parte hay otros que empezaron más tarde así es que pues la idea es que esto siga por mucho tiempo y que sigamos ayudando el cometido de este InstaLive que lo vamos a hacer breve es uno para agradecerles pues que hicieron parte de esto que me siguieron el rollo de esta cadena de ayuda de esta cadena de bondad y aportar un poquito más de lo que podemos y no solo quedarnos en casa los que tenemos esa posibilidad sino aportar algo más y ayudar a los más necesitados que tienen que salir a la calle y exponerse para llevar el pan de cada día a su casa esa es una intención agradecer dos bueno voy a explicar otra vez un poco de qué va este 777 para los que no lo han hecho y se quieran sumar pues sigamos con esta cadena y ojalá dure por muchos días por lo menos hasta que dure esta pandemia del coronavirus y tres quisiera hacer enlace con alguna o dos fundaciones o causas que estén ayudando a esto de la pandemia del coronavirus específicamente que estén ayudando a los más necesitados en esta pandemia y que hagamos sinergia que unamos fuerza que utilicen mi plataforma este live igual les ayudo a hacer unos posteos de mi parte también donación para que sigan que sigan con su causa no sé que es difícil lo sé porque es la realidad motiva a la banda para que ayude no todos lo quieren hacer ayudar te saca de tu zona de confort y a mucha gente no le gusta salir de su zona de confort yo entiendo el miedo que estamos pasando la incertidumbre con todo esto no no sabemos cuándo se va a acabar no sabemos qué va a pasar no sabemos cuándo la economía se va a restablecer entonces pues muchos no queremos deshacernos de nuestros ahorros muchos no tenemos muchos tenemos miedo e incertidumbre de esto que que está pasando no yo el único consejo que les puedo dar es que ante una crisis como esta que lo posteé hace un par de días hay dos opciones tener miedo o tener fe y tienes miedo cuando quieres controlar esto que no está en tus manos esto que no provocaste o cuando estás pensando en el futuro de cuándo se va a acabar cuál va a ser el outcome el resultado de todo esto cuando empiezas a llenar tu mente de información negativa te empiezas a paralizar ¿no? y la otra opción es tener fe tener fe y hacer lo que está en tus manos nada más que está en nuestras manos cada quien tiene distintas posibilidades pero ayudar de alguna u otra manera todos podemos ayuda no sé no nada más significa dinero o apoyo económico hay muchas maneras de ser de ser generoso y de estar pendiente de los demás de poner tu energía en el otro antes de ponerla en ti ¿no? y de eso se trata esta cadena de ayuda este reto que se llama 777 repito para los que se van conectando ahorita agradecerles a todos los que se han sumado a los que se van a sumar a partir de hoy y sigamos con este reto vivo yo hoy termino y para concluir mi séptimo día me gustaría hacer un enlace o me gustaría que alguien que esté aquí en este Insta Live nos cuente si tiene alguna fundación si tiene algún movimiento que está ayudando específicamente a la gente más necesitada con esta pandemia del coronavirus y yo personalmente quisiera apoyarlos y quisiera difundir su causa de verdad he recibido muchos mensajes directos sobre todo no alcanzo a leer todos pero he leído algunos y créanme que me gustaría poder ayudar a todos me gustaría tener la capacidad para hacerlo me gustaría hacer Slim o el presidente y utilizar los recursos federales para hacerlo pero no puedo ayudar a todos aunque me encantaría pero si todos seguimos este reto y ayudamos a 7 personas que van a ayudar a otras 7 personas y que van a nominar se va a hacer una cadena y así no ponemos la responsabilidad en una sola persona o en dos o en siete sino imagínate yo los 49 que nominé si todos hicieran esta cadena y nominaran a 7 más cada uno de ellos y 7 días hicieran el esfuerzo y fueran creativos para ayudar a una persona de alguna manera repito no tiene que ser económico abrirle la puerta a alguien y ser generoso preguntarle a alguien cómo estás y darle paz y darle estabilidad y darle esperanza en medio de todo esto que estamos pasando eso es ser generoso no tiene no se reluce todo se reduce todo a la parte monetaria pero bueno pasemos a la parte 3 si es alguien que esté por ahí que tenga una fundación que tiene algún alguna causa que esté ayudando a esto uno explíqueme cómo hacer un enlace con esa persona y dos hacemos un enlace y que nos cuente esa persona directamente cómo está funcionando su 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 causa su movimiento y cuenta conmigo para hacerle promoción y cuenta conmigo para apoyar en lo que en lo que yo pueda vale el chiste es que esto siga y que este reto no se muera así es que a ver va a poner estoy ya ya estoy medio segatón así es que vamos a ver si hay alguien por ahí que tenga repito alguien que tenga una fundación algún movimiento alguna causa que esté ayudando directamente a los afectados con el COVID con el coronavirus este hacemos enlace con con esa persona y que ella nos explique directamente cómo cómo funciona y mande creo que me tienen que mandar request cierto para que esa persona nos explique mira aquí hay una donación guión bajo de milagros hacia apoyamos a niños con enfermedad renal perfecto me puedes mandar request esta persona que acaba de pasar que ayudan a niños con enfermedad renal y hacemos un enlace nos explicas tú de qué funciona nos explicas de qué va tu causa y cómo te podemos ayudar y dónde se están recibiendo las donaciones ya sea en especie o económicas vale creo que tú me tienes que mandar request así es que pues no sé cómo request uy y cómo hago esto les pido una disculpa pero soy un caos y soy medio güey para esto de las redes así es que no sé cómo hacer el enlace con ustedes lo que vamos a hacer esta persona que me mandó el mensaje que ayuda a niños con problemas de riñón mándame un twitter va a ser más fácil que lo cheque mándame un dm mándame si tienes un flyer de qué trata tu causa un link donde la gente interesada la gente que quiere ayudar se pueda poner en contacto contigo y las maneras de poderte apoyar yo personalmente y la gente que vea este flyer esta información ¿te parece? esa es una que se llama donación de milagros ¿hay alguien más por ahí? a ver uff request aquí está a ver tengo varios request lo voy a hacer al azar a ver quién ¿yo no? no es que esto de la tecnología no es lo mío gente a ver aquí aquí está alguien ¿está? ¿esa persona o no? no bueno creo que a ver ahí va otra vez voy a hacer un intento más ¿eh? ¿funciona? ¿se está habitando ahí? hola hola ¿cómo te llamas? hola creo que tiene mala señal no soy yo porque yo estoy conectado a wifi estoy aquí haciendo cuarentena en mi casa así es que no soy yo vamos a intentar otra una más una más venga creo que ya creo que ya aprendí cómo hacerlo muy bien pero alguien es que no sé quién sea de esta fundación a ver a ver aquí está aquí está ah este Moni Moni es una amiga una hermana de un gran amigo y ella tiene una fundación que está Moni 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 ¿cómo estás? hola ¿cómo estás Moni? justo estaba platicando de tu movimiento de tu fundación ¿ah? no yo estoy igual no soy millennial queda claro ¿no? oye creo que ¿estás conectada a wifi? ¿Wi-Fi? Moni 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 está como cortado ¿estás conectada a wifi? bueno yo voy a tratar de comentarles esto Moni y después ponemos en en mis redes un flyer acerca de de tu movimiento ¿vale? bueno movimiento de Moni que no teníamos muy buena conexión no se entendía nada se llama operación juntos yo creo que ella lo explicara porque es la organizadora y sabe más que yo evidentemente ¿no? pero básicamente es que van a juntar fondos y van a contratar personas que perdieron su empleo por esta pandemia que fueron despedidos que no están gozando de sueldo para que construyan tapabocas y esos tapabocas los van a repartir a las personas que más lo necesitan y a los hospitales creo que por ahí va esa es la premisa vamos a hacer algo como no está funcionando este de hacer mira aquí hay una voy a intentar una vez más a ver si está ahí Moni o la fundación de Híjole bueno perdón la intención de hacer el enlace es gente que esté encargada de estas fundaciones para que las podamos apoyar y sigamos con este movimiento de 777 vamos a hacer algo hay que improvisar en medio del caos que está sucediendo con con esta conexión yo les voy a postear la información que tengo de Moni de este movimiento que se llama Operación Juntos repito es contratar a personas desempleadas para que construyan tapabocas y esos tapabocas se van a regalar me parece una causa extraordinaria y hay que apoyarlos ya les voy a decir yo más acerca de esto para que lo sigan directamente y toda la información que necesiten esté ahí en el link que ellos nos proporcionen vale yo en lo particular hay dos causas que apoyé en este 777 una aquí lo tenía se llama México Makers o RG repito esa es la página de Instagram la pueden checar México Makers o RG y es un grupo de personas que empresas privadas junto con Rotarios están construyendo equipo especializado para los doctores y para las personas que están poniendo que están ayudando a los infectados del coronavirus yo personalmente los apoyé porque sé que conozco a los organizadores y sé que el dinero que tú aportes va a ser bien utilizado y es por una buena causa otra causa que yo personalmente apoyé pueden checar en la página de daniel mx guión bajo repito daniele o sea doble l e mx guión bajo es una ex prima muy querida es una tipaza y ella junto con otras personas están recolectando despensa y van a entregarlo a personas que ellas saben que están desempleadas y que más lo necesitan yo personalmente las apoyé y justo este último día de 777 era para pedirles a ustedes que este esta sinergia que llevamos con el reto pues siga adelante pueden checar esa página daniele guión bajo mx mexico makers o rg y al rato o mañana les paso la información de operación juntos que es la fundación esta que está organizando money para recaudar fondos y contratar a gente desempleada que construyan tapabocas y regalarlos a los más necesitados y también mándame dm si me estás viendo donación de milagros hace para publicar acerca de tu fundación y los que podamos apoyar que que lo hagamos vale de mi parte creo que es todo vuelvo a decirles a los que se acaban de conectar gracias a todos los que fueron parte de este reto de 777 los que apenas se están conectando y quieren saber de qué se trata este reto y quieren continuarlo lo repito son 7 días hacer 7 ayudas 7 causas distintas para ayudar a gente necesitada a gente que está sobre todo afuera trabajando porque no puede parar no puede quedarse en casa no tiene ese privilegio o esa bendición como tú que me estás viendo o yo y que cada día aparte de ayudar no mines a 7 personas y que se haga una cadena de favor una cadena de ayuda interminable vale esto fue el reto 777 y bueno obviamente pues no se trata de que se acabe aquí no se trata de ser generosos y repito no solamente es con el dinero tus posibilidades son infinitas cuando se trata de ayudar y no tiene nada que ver con tu capacidad económica tiene que ver con la manera y la perspectiva en que pones al otro si tienes dos tacos da medio taco si tienes 100 pesos da 50 pesos y se trata de que en estos momentos que estamos viviendo de caos en esta pandemia en vez de quedarnos clavados y ciclados en la parálisis y en el miedo de que va a pasar pues que parte de las cosas que fomentan y fortalecen la fe es ser generoso entonces seamos generosos y tengamos fe ¿no? que esto tiene un fin que es una crisis y de toda crisis tenemos una posibilidad de salir siendo mejores personas siendo generoso evidentemente cada día te hace mejor persona sobre todo cuando lo practicas como parte de tu entrenamiento espiritual así es que los invito a todos a que uno se queden en casa si pueden ayudar más que solo quedarse en casa hagámoslo pues que no se pueden quedar y están allá afuera abrazos bendiciones fe y venga ánimo somos un mismo equipo que nos llamamos seres humanos no importa la religión no importa el color no importa las preferencias tenemos todos tenemos corazón y eso nos une ¿vale? bendiciones y gracias a todos los que fueron siete 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 sigan sigan yo ya acabé hoy ahora sí ya no lo voy a publicar ah y eso es bueno es bueno decirlo si lo publicaba para esos haters que están ahí criticando era para darles ideas a las personas de qué podían hacer día con día ¿ok? no tienes que publicarlo si no quieres no es necesario pero eran simplemente ideas y hints para que la gente se agarrara de ahí hiciera lo mismo lo copiara o desarrollaran su creatividad y su manera de ayudar lo repito para ayudar las posibilidades son infinitas ¿ok? venga bendiciones quédense en casa los que pueden ánimo y ahora ¿cómo se apaga esto? ¿cómo se apaga esto? ¿cómo se apaga esto? ¿cómo se apaga esto?